No, pero como vos recientiste a la Katherine y es la que se acuerde de todo Pero como la Norma por rato dice que Yo le estaba viendo los culebros que no le voy a meter adentro, pero no le di Pero el verás a ellos feliz y la metieron adentro Si, y no que te den Mincho Gracias, que me vaya bien Mira Mincho, tiene que ir mirando atrás a la madrilla a ver que le ve Ya le está reclamando Mira pues este yo siento que Este tendrían que reponérselo porque ya se quebró en el carro Ya viene en el carro y se quiebra Es que ahí cuenta desde el momento que se lo suben, ya está bueno ir para caerlo Miren Más que recueste Del ropero, eh Ya se pega Noche como que lo va a pegar Si, se pega Es la cara tuya Se pega Más bendición pues Más que ahí usted No, pero que hay más de 200 Es que 250 y por todo Mira la Norma si los cuenta Acá ya viene más seco Ya fue hecho con Es que no tiene caja ya Como ve ayer a ver Como tiene caja ya va Como tiene caja ya va Estos vienen bien porosos Miren otra esquina Es que no ha secado Ajá, porque miren están bien rajados Echarle agua Echarle agua Echarle agua Ya te va a huevar ¿Qué hace usted te huevar? Baila para la harina Oye pues ya empezó a criticar fresco también ya No le echó sal pues María Usted que opina, fresco mango le echó sal Y no le echó sal Ay, ayay Ay 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 Vaya Ay 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 y no le echó al vaso suyo mire de máscara y la maría que no lo quiere y no le echó a su hablar ah chica porque la chelona lo estaba pidiendo y no me prendieron si va a tener estándar no le sirve que prendan una automática y va a tener estándar quien ella quiere prender pero quiere andar la moto en máscara pero que sirve si va a prender en una velocidad ya voy mira que le echa el pulidor hacia alrededor de la tunca no hombre el pulidor le puede echar al café que quiere decir hablándote 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 a vos estoy que vengaste yo te estoy llamando es que está fresco fresco lo trajeron lo que tiene no está bien seco no está bien seco entonces este no pero ponela bien focada y le vas a la prueba de la pista espérate esta va a pasar por otro lado este la vamos a dar al revés a vos Mácaris porque no trajeron de rosado no es caro aquí no es focado es rosado el rosado el rosado es más caro es grande no es porque no es el revés no es porque no es el revés no es el revés quiero ver no quiero ver como es el revés vamos a ver que falla a prueba hasta floja le queda no 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 vamos a ver al revés al revés digamos hasta al revés al derecho lo mismo no como va a creer eso como va a creer allí se va a ver si usted lo ha entrado es verdad si no no que dije que si no lo acepto porque ya lo tragué y le dije si usted lo ha metido está bueno hay odia con ganas para que esté hablando más porque ya no pero es que no quiere que le dé la prueba mira y es que yo voy a hacer lo mismo es la misma de aquí por allá porque por fin uno de hembro te la voy a hacer al revés te la voy a hacer al revés te la voy a hacer al revés a ver si es verdad si te pasa es porque es mentira de que de atrás funciona así que sabremos no hombre doble la función así no es Katherine doble no es bien así es doble no es como no te va a pagar ni una pija de odio que te va a hacer esta pija de odio es la norma no hombre dios la gaza si esa hasta le pasa ve que te dije que no te estuviera embolando que ahí te ha tocado hasta soltó las pistas miren quebraron el ladrillo le iba a pegar le iba a pegar lo quebraron ya le estaba agentado no estaba agentado yo no acepto no no es que no mordiste como no es lo mismo al derecho y al revés no es lo mismo es lo mismo porque no es lo mismo porque no es lo mismo porque no es lo mismo porque ya 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 estuvo ya mañana va a venir no no y que va a hacer mañana pues ahhh si como tenemos como 5 bolsas de cemento 5 que lo deben hay cuantas cosas te deben 5 no no con cuerpo pagode no con cuerpo pagode no 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 cuantas cuantas bolsas agarraron no en realidad en realidad si cuantas bolsas agarraron para la pila 6 6 y como que yo no se lleva 6 6 son que supuestamente ajá lo deben es que el es el que se arregla con ellos pero ellos también han dado para trepas entonces para que siguiera la pila pero como igual si no me dan lo demás que esas trepas voy a recuperar pues si como el que este mando es mi yo lo tengo ya guardado no es que si es que las van a dar pero como ahorita hay nieve allá en estados unidos no y aquí hay polvo pero como no vamos a matar nieve de allá y se había hecho ese trato porque también el cemento estaba en Durán no se sabía que si ya luego se iba a salir bien ya luego y entonces ya luego y ahorita si pues ahí ya va para Río Contón por allá hay gente que le hacen así y dijo Chacón que aquí si van 15 y digamos 6 los deben y allí cuantas hay cuantas cuenten ahí y la patrona ya 4 ahí va 4 y allá para acá con 15 bolsas se coronaba todo ah si dijo que con 15 vaya y los deben 6 y 4 son 10 5 faltan pero que sean este 10 ah pues si 4 es que ese es un presupuesto que ha hecho el pues un aproximado no pero como los deben 6 y más por eso faltan 5 ahorita hay 10 ahorita hay 10 supuestamente con unas 7 no hay 10 6 y 4 hay vaya y no 6 que le deben pero no las tenemos en las manos ah pero como el esta diciendo no lo esta hablando mi así porque el esta diciendo no tenemos en manos porque el esta diciendo es que estaba en el matate pero la sacaron del matate se le rompió la amarilla el lumpe y las normales le gustaban los piti y llorando hasta por pantalona lo ocupar ay la bicha si entre más llaves le haces es más fácil estoy llorando las cabales cuando uno está perdido estoy llorando porque yo me acuerdo cuando me quedaban los pantalones de vaquero que me trabajaban me trajo unos piti aquí también a mangalar eso si le pido y a culeba se quedaba algo así frutivo pero en todos a mi era más carajo se quedaba frutivo la seco mañana dice a pegar el bloc a ver cómo agarra 40 42 para agarrarlo agarre 40 42 para agarrarlo hay que decirle a mincho que los preste 100 dólares porque termine 4 días más 3 3 4 un dia calvin calvin Vaya que te voy a voltear el calcetín Vaya y la normal le voltea la hoja Mira el papel Yo diciendo el nombre De la camisa y el calcetín te quiere comprar Calvín, dice ya no es calvín Calvín Es calvícla ahí Es calvícla ahí Ah si está la cosa Unas cuantas líneas Unas patas semenas Mira yo Y mira allá Yo creo que ya tiene la horita Mira acá Venado Venado chivito Que ya desapareció Que coyote era Allá hasta una reunión Que el Pichu tiene reunión con el alcalde toda la tarde Así que así es la situación gente Así está Así está la situación Ya la casita va para arriba Vaya y empieza el proyecto de la niña Marisol Después de la norma Pues la reempoja a Micho Y va el último Micho Micho está comprado Tiene el alcalde ¿Cómo sabe la amarilla? Yo le llevo todas las cuentas Allá al esposo No yo he oído Y dice que ya está Carro va a tener Porque andaba No quiere manejar Carro no pieta No tengo parqueado en la caja Bien Una Yamaha Una Hilux del año No me la dice ahí Una vida Es como allí No puede tener carro Y no ha hecho la caja Porque con el bicho Que tiene Por un puño Que está criando Y no el día Que tiene catorce Pues Yo primero dio Ya casi Ya casi Tengo el hijo Ya casi tengo el hijo Ya se engordando Como se viera Catering Como se viera Usted Fuera Fuera iguanita Así ve Más se le saltaron Las nalgas Ay No yo Te llego a tu nivel Que lo Pongas el lado Así Del lado Del lado Mientras para allá Yo no puedo Infrarle todo Veníte Te voy a poner yo Vaya que ponga Más que le besándole La panza Ahí Que le bese Otra cosa Tomaron fresca De mango El chacón Bueno Lo dio Dos Pasadas Me dijo Que le dieron Otra cosa Vaya para más A él Y a más Que ahora no le daban Vaya Me va metiendo Vaya Usted le llevó Usted le llevó Ay Ay Para después De bravo Adiós Allá va a agarrar La motollave Ya va a agarrar La motollave Ay Que más noche Lo vamos a Más Va No La arena La arena Cuando más Que la arena No La arena De bravo Aquí está La arena Güey Es que le agarra Manilla A ver Las cosas No Lo que pasa Es que si hubiera Tirado Una No se hubiera Regado Un ailo No se hubiera Regado Pero como No hay Si hubiera Tirado Un ailo Regado No se hubiera Regado La arena Ahí Es el Agarrotador Ahí Veamos El polavo Que tenía El ropero Aquel Mire Cáter Cuando yo Vindaba La ropa ¿Quiere que no Lo voy a robar Hombre Yo enseñaré